Ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie El mejor marido. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo. No es justo ni adecuado que él siga ayudando y poniendo en peligro su hijo y su esposa por esa mujer que solo la avaricia la hace feliz, él mismo destruirá su fam. Que puede todo. Ella eligió y lo abandonó en los peores momentos que parte no comprende. Su esposa ha sido muy fiel con él pero se puede cansar y solo será culpa de él. Esto ya estaba predicho y como siempre la mujer tiene que ceder. Mina no tenía que dejarlo solo con bebé yo de ella si lo amo le acepto bebé adoptó como dicen madre es la que cría. Yo creo que el mejor marido para Nina es Anatoly. Seguro quedan juntos. Pues ahora Nina no tiene que parir por un tiempo. La S.R.A. es bien malhumorada y grosera. Siempre contesta con rispidez. El Nino no es un saco de basura. Los adultos solo piensan en ellos. A mí se me ocurre que el cuando sepa que la malvada va a tener un hijo de él, va a dejar a Nina y ni siquiera le agradecerá por sus sacrificios. Así es una cosa es ayudar pero turarte al piso para que se vaya enamorando de Tinombe. Mujeres respetense ustedes mismas, una mujer así da es pena ajena. Les gusta hacerse la víctima. Ese niño es del protagonista y cuando el marido se dé cuenta Mila va a volver donde él, y él la va a aceptar. Mila es mala una lujuriosa y ese esposo la quiere, pero ella es almeja no puede tener solo 1 q mujer y x eso la va a pagar u y 8 k para q y el fin un segundo abierto. Nina está enamorada de su jefe Gleb, pero él está a punto de casarse. Gleb le propone matrimonio a su novia, pero resulta que ella lo engañó y estuvo casada durante mucho tiempo. Ahora Nina obtiene una oportunidad de conquistar el corazón de Gleb y lo consigue. Muy pronto sus relaciones de amistad se convierten amor. Parece que la felicidad está cerca, el día de la boda está programado, pero inesperadamente aparece la exnovia y le entrega a Gleb su bebé recién nacido. Cierto que Elena Silova es una mujer muy sencilla en su forma de vestir pero lo importante es que es una excelente actriz y se desenvuelve muy bien en todos los papeles que interpreta. Nina es muy buena actriz, pero como que debe cambiar su forma de caminar y verse más femenina, le hace falta coger clases. Nuestro vídeo El mejor marido terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos Adiós.